¿Qué tal amigos televidentes? Buenas noches. El primero se refiere a ese incidente, vamos a denominarlo así, lamentable, en la zona de Ayacencia, donde apenas un muchacho resultó muerto y otro y parte de la familia herido, en circunstancias que aún no se saben. Hay dos versiones, la de Belice y la de Guatemala, y eso vamos a analizar. ¿Qué pudo pasar y las actuaciones que se han tomado en qué marco las podemos encajar? Vamos a hablar con don Fernando Carrera, que como ustedes saben fue canciller de la República. Fernando, buenas noches y muchísimas gracias. Y doña Paola, que me acompaña hoy, pues por ser la única dama le vamos a dar el privilegio de la palabra. Gracias. Fernando, mucho gusto. Gracias. Igualmente, Paola. ¿Cómo evalúa usted las acciones que se emprendieron desde el gobierno de Guatemala después de que se conoció este incidente? Un envío de tropas, de elementos del ejército, de 3.000 efectivos, un mensaje muy contundente del canciller y del presidente de la República, y pareciera que dicen hasta aquí, no más permisividad, 10 muertos desde 1999, Guatemala ya no lo va a permitir. ¿Qué lee usted allí? Disculpa que yo no me vaya por la forma eufemística de incidente. Fue un asesinato, o sea, lo que tenemos es un homicidio. Y lo que ha sucedido son homicidios. ¿Por qué es importante tener claridad de eso? Porque lo que ha sucedido es que hay impunidad frente a esos homicidios. Y yo creo que parte de lo que se está discutiendo ahorita con Belice es que no puede seguir habiendo impunidad. El hecho que hay impunidad fomenta precisamente esa política de privación de libertad y de privación de vida. Y en este caso muy particular, se trata de un menor de edad, se trata de un niño. No es un muchacho únicamente, es un niño de 13 años de edad. ¿Qué amenaza a la soberanía de Belice puede representar un niño de 13 años de edad? Entonces creo que lo que está de por medio es una discusión sobre la impunidad con que actúan las fuerzas de defensa de Belice al asesinar ciudadanos guatemaltecos y no entregarle cuentas a ningún sistema de justicia porque Belice finalmente no lo hace juicio. Fernando, tú has sido canciller y yo te haría una pregunta en un organismo internacional. Bueno, ¿en qué sustentas que es un asesinato cuando ningún organismo, nadie todavía ha siquiera emitido opinión? Más allá de dos versiones oficiales que como tú sabes son oficiales. O sea, ¿por qué decimos es un homicidio de una manera tan tajante eludiendo otras cuestiones? Mira, porque tenemos los antecedentes del proceso. A ver, hace dos años precisamente, siendo yo canciller, tuvimos otro homicidio de otra persona, en este caso una persona mayor de edad, un hombre, que fue asesinado por las fuerzas de defensa de Belice. La respuesta del gobierno de Belice, hay que decirlo en ese momento, con el actual primer ministro, Barro, que continúa siendo primer ministro, fue muy clara. El mismo día llamó al presidente Otto Pérez y le dijo, disculpa de parte de las fuerzas de defensa de Belice, esto nunca va a volver a suceder. Y el canciller de Belice me llamó el mismo día también para decirme, nosotros haremos una investigación independiente sobre este tema y queremos darles garantías que esto nunca más se va a repetir. ¿Qué acordamos ahí? Un mecanismo de investigación forense, porque finalmente es lo que hay que hacer con el caso. Donde nosotros le pedimos a gente del INASIF que participara en la autopsia. No fue permitido que participaran en toda la autopsia, ni pudieron ver toda la evidencia. Entonces pedimos que permitieran por no la intervención de algún tipo de organismo especializado, como el FBI, y expertos del FBI fueron destacados. Tampoco pudieron hacer una investigación. Resultado final de ese caso, cero enjuiciamiento. Un hombre muerto claramente por balas de las fuerzas de defensa de Belice y ningún enjuiciamiento. No me extraña que este procedimiento sea el mismo que está ayudándose a cabo en este momento con las fuerzas de defensa. Y lo que ha dicho Belice es que va a ser otra investigación interna. Yo creo que es muy importante ponerle un alto a este tema. A Guatemala se le demanda a la comunidad internacional ponerle un alto a la impunidad. Y yo soy de los defensores de que ponerle un alto a la impunidad en Guatemala. Pero es muy importante, perdona, Paola, que le pidamos a las fuerzas de defensa de Belice que pare con la impunidad de los asesinatos de guatemaltecos. Esa política no puede continuar. No puede ser que un manejo de una crisis que tenemos permanente sobre una zona de adyacencia sobre la cual Guatemala no reconoce fronteras. Tengamos constantemente conflictos. Pero los únicos muertos que han habido, los únicos, son guatemaltecos. Y eso es muy importante. Entonces, es importante que países como Estados Unidos, como México, que son garantes de esto, la OEA y, por supuesto, la Unión Europea, que siempre ha sido un poco más proclive a apoyar a Belice, deben de actuar con claridad. Y así como esos países le piden y la OEA le pide a Guatemala luchar contra la impunidad, Belice tiene que luchar contra la impunidad de sus fuerzas de defensa. Ese tipo de prácticas no pueden continuar. No puede seguirse derramando sangre guatemaltecos sobre el nombre, que es lo que se está diciendo, la soberanía de Belice. Eso no es argumento. No se justifica la muerte del niño. No se justifica ninguna muerte, de hecho. Pero la versión de los beliceños es que el fuego lo abrió primero Guatemala y que había saqueadores y personas que promovían la tala ilegal en una zona protegida. Eso es muy diferente a campesinos que sembraban pepitoria y que fueron atacados y por eso murió el niño. Hay dos versiones opuestas. Y es una zona de adyacencia donde cada uno tiene su posición y su versión. Más o menos. ¿Quién dirime esto, Fernando? La OEA. ¿Y por qué, si hay un acuerdo de convivencia pacífica, ha habido 10 muertos? Sí, 10 muertos guatemaltecos. Ningún beliceño. Así es. Hay que decir las cosas como son para entender dónde están las soluciones. Pero algo está pasando que provoca la reacción de los beliceños. No van a ir solo a ir a matar. Seguro hay algo, pero no puede ser que justifique el asesinato. Por eso le decía al inicio, nada lo justifica. Pero ¿qué conoció usted de lo que sucede en esa zona de adyacencia? Lo que yo conocí es que el mecanismo de mediación que la OEA tiene instalado en las zonas de adyacencia para conocer estos casos es totalmente blando. ¿Qué eso quiere decir? Es decir, cuando hay un asesinato, trata de manejarlo políticamente y diplomáticamente de tal manera que no se levante un conflicto. Y está bien, eso es parte del trabajo diplomático, hacer que un conflicto no se dé en una escalada. Pero es muy importante que también resuelvan los casos de homicidio. Es decir, nuevamente vuelvo al punto. Lo que la OEA tiene que hacer es pedirle a Belice que acabe con la política de impunidad de sus soldados. Eso no puede continuar. Y eso es una petición fuerte, diplomática, dentro del marco diplomático. Y la OEA, como garante de esas zonas de adyacencia, tiene que volverse más especializada en investigación forense. De tal manera que los casos no lleguen únicamente a las manos de las autoridades de Belice, sino tengamos algún tipo de fuerza independiente que permite evaluar esas muertes y encontrar quiénes son los culpables de esas muertes y por qué se dieron. Mira, hay dos versiones, dos vertientes del problema que me gustaría ponerte sobre la misa. La primera es, yo como ciudadano preguntaría, ahí hay una brigada militar, que en teoría son como 3.000 personas. Ahí hay un batallón de caibiles y la escuela, ahí hay una fuerza aérea, hay una fuerza naval. ¿Qué órdenes tenían que parece que ahora van, pero que no estaban? ¿Por qué esas patrullas propias no se dan? Desde la perspectiva militar. Desde la perspectiva diplomática, mi pregunta sería, ¿se han olvidado algunas medidas? Por ejemplo, que el señor presidente llame, llame desde la perspectiva diplomática al embajador de Belice aquí, a que dé explicaciones, no llame al de allí, que eso es una después, llame y si el envío de tropas es una medida que dentro del marco del tratado de seguridad democrática es extrema sin haber obviado la otra. Yo sé que la pregunta es amplia, pero te recuerdo la primera. ¿Las fuerzas nuestras, qué pasó? Bueno, nuestro ejército ha tenido una política muy clara de no provocar al ejército o a las fuerzas de defensa de Belice. Cuando sucedió el incidente hace dos años nuevamente, Belice nos dio garantías de que de ahora en adelante el patrullaje sobre esas zonas donde había posibilidades de conflicto comunitario no lo iban a llevar a cabo soldados textualmente porque los soldados tienen órdenes de matar, que esto lo tenía que llevar a cabo una brigada especial y van a tener una brigada policial especial para traturillar esos procesos. Como todos sabemos, si nosotros metemos una tropa de soldados en un barrio para controlar el crimen, lo más probable es que tengamos algún tipo de problemática de violencia. ¿Por qué? Porque las órdenes de protocolo militar es totalmente distinto al protocolo policial. Bueno, entonces, volviendo atrás, las medidas que se han tomado son suficientes. Bueno, son las que se tenían que tomar para tratar de mandar un mensaje fuerte. Yo sí pienso, como acaba de mencionar usted mismo, Pedro, es el tema de que es importante presionar más a Belice. Pero nuevamente lo repito, los que tienen que presionar a Belice son los países garantes. Hay países garantes de esto, que le piden a Guatemala muchas cosas en su sistema de justicia. Y yo estoy muy de acuerdo en que lo hagan. Lo tienen que hacer con Belice también. La lucha contra la impunidad no solo es en Guatemala, también es en Belice y tiene que manifestarse de una manera muy clara con una presión de Estados Unidos, de la Unión Europea, de México y de la OEA. Bueno, cuando se anunció que enviaban 3.000 efectivos allá, la ciudadanía en general mostró satisfacción por esta medida. Pero le pregunto, ¿es proporcional a lo que sucede? ¿Es necesario 3.000 elementos en este momento en una zona de adyacencia donde todavía no conocemos lo que realmente sucede? No creo que tengamos 5.000 tropas y aún así va a ser necesario. El punto básico acá es que se quiso dar una señal de, de alguna manera, cero tolerancia con las prácticas de las fuerzas de defensa de Belice y hacerle ver que si quieren atacar a ciudadanos guatemaltecos, va a haber soldados guatemaltecos para estar ahí. ¿Por qué no se hizo antes esta señal tan grande? Porque es una señal muy fuerte. Porque nadie quiere hacer una escalada militar en la zona, sencillamente. Esto es algo muy importante. Guatemala ha sido un país que se le ha acusado de ser el país duro contra Belice. Belice es el país débil, Guatemala es el país duro. Nosotros nos hemos actuado dentro de los protocolos diplomáticos todo el tiempo, con extremada tolerancia. El caso de hace dos años, yo llamé al canciller de Belice y le dije, fuera discusión, canciller, ya hemos hablado de esto con usted, no más sangre de guatemaltecos. Y como dije, la reacción de ellos fue muy positiva en lo inmediato. Pero posteriormente, ¿qué sucede? Hay impunidad, eso es todo el problema. Y mientras el gobierno beliceño siga creyendo que darle impunidad a sus soldados para matar guatemaltecos es una política aceptable, esto va a continuar y van a seguir a haber muertos. Y aunque mandemos 7 mil tropas al área de adyacencia, aún así vamos a tener problemas de este tipo. ¿Tú tienes noticias si el presidente ha llamado al embajador de Belice? No tengo noticias de eso. Es que yo no lo he oído y creo que son las primeras medidas que se toman. Llamar al embajador del país a que dé la explicación concurrente. ¿Por qué se ha podido desviar esa medida? Pueden haber otras medidas. Una medida más directa es llamar al canciller o al primer ministro Barro. Sí, pero el embajador lo puede llamar a que dé explicaciones aquí, de una manera pública. Totalmente, pero nuevamente, vuelvo a insistir, en diplomacia tienes varios niveles de instrumento. Parte de lo que se ha tratado de tener es que el manejo, cuando hay conflictos de escalada, no lo hacemos vía embajadores. Lo hacemos vía directa entre canciller y canciller y entre presidente y primer ministro. Porque son temas muy delicados. Ahí tenemos un botón rojo que en cualquier momento se puede detonar en un conflicto de amplia escala. Yo creo que el uso de los embajadores, como te digo, es algo posible, es algo que se puede hacer. Pero vuelvo a insistir, no es el único mecanismo. Y cuando se dan casos graves, es importante que haya un canal directo de comunicación entre las más altas autoridades venezolanas y las guatemaltecas. El patrullaje conjunto, que es una cosa que se habló, reglas de enfrentamiento que hoy se utilizan en operaciones de paz como elementos aprobados por ambas partes para que las cosas se den, ¿por qué en esos mecanismos no se avanza?